Bueno pues amigos estamos acá en un video oficial El primer video copa Ahí se encuentra mi amigo Shark Y mi amigo el Pepe El amigo Pinky Pinky Unico Ahora yo soy Pukki Y ya soy El Güero El Güero Así puede ser Les traemos un video algo gracioso Espero que se vayan a divertir amigos Ya que es nuestro primer video Es que les agrade Y... Si no se ríen Y bueno pues amigos ya terminamos de hacer Todo esto que Es lo que lleva el juego Entonces vamos a hacer Tirar la pelota y jera Porque vamos a hacer uno versus uno Vamos a poner la camara Miren pues tenemos un lazo por ahí ¿Me escucha? ¿Me escucha? Entonces vamos a jalar un extremo Vamos a jalar uno y uno Vamos a poner una linea ahí Y el que pase la linea pues ya perdure Y toca con el otro ganador Y... Y vamos allá Vamos a darle a la pelota y jera Dios mío 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 Nosotros dos Entonces ellos dos Y ahorita nosotros dos Los otros dos Pues sí Ay tengo un 50 lejas acá Ay Madre que me dejaron con él No te lo que sé Es que la de la pelota Es que la de la pelota De nuevo Lo corte Si No le falta De nuevo De nuevo Recuerden La de la pelota De nuevo De nuevo Hijo ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡Está listo, güey! ¡Sí, está maldito, güey! ¡Todo está listo, güey! ¡Todo está listo, güey! La una, a las dos, y a las tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Avamos! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡Me caí en el otro! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡Jalamos dos pa' dos! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! ¡No se armamos, güey! ¡Qué chamba! ¡No, si no es pa' dos, ya de una ¡Qué chamba! ¡Papéan la tijera! ¡A la madre otra vez! ¡Papéan... ¡A la madre otra vez! ¡Un tío! ¡A la madre otra vez! Hicieron trampa Mira, mi lo hizo trampa Ya perdieron Intentemos nosotros desde afuera Paco, intentemos nosotros desde afuera Sin amarrarnos Una A las dos Y a las tres ¡Sale! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya vamos! A tirarte ¿Cuántos litros de agua? ¿Por qué le llamarán a la peña? Lo que pasa es desde ahí Y Entonces Yo había bastante Aquí me contaron Aquí había bastante Me robó hasta arriba el agua Entonces ¡No me bajes! ¡No me bajes! Voy a hacerle puro pez sin agua Hacerle pez sin agua ¡No me bajes! ¡ smiling! Gracias.